Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. La primera aparición de Donald Trump desde la derrota electoral. El partido republicano y la primera dama asistieron al homenaje del Día de los Veteranos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo su debut con motivo del Día de los Veteranos el miércoles, un momento tradicional de unidad en el país, ahora ensombrecido por su negativa a reconocer la victoria de John Biden. En una ceremonia de lluvia en el Cementerio Nacional de Argentron, en Virginia, el presidente republicano anunció que su oponente demócrata ha ganado las elecciones presidenciales basándose en las predicciones de los resultados oficiales. Desde entonces, Trump solo ha hablado con el país a través de Twitter y nunca ha aceptado la derrota de Biden, porque una vez elegido el ganador, esta es la tradición estadounidense. Los republicanos han estado encerrados en el Palacio Presidencial, alegando que está a punto de ganar y presentar una demanda acusando a los votantes de fraude. Hasta ahora, solo pruebas muy frágiles pueden respaldarlo. El miércoles por la mañana, a pesar del consenso de observadores internacionales, líderes mundiales, funcionarios electorales locales y los medios de comunicación, la votación del 3 de noviembre fue transparente y no mostró ninguna evidencia creíble de fraude. Trump criticó una encuesta posiblemente ilegal antes del día de las elecciones. Dijo que a pesar del empate racial, mostró a los votantes republicanos su ventaja de 17 puntos detrás de BD en Wisconsin, lo que no satisfazó a los votantes. Aunque Biden fue declarado ganador en Wisconsin, el presidente agregó que está ganando en el estado. Algunos republicanos se han sumado al llamado para que el presidente asuma su fracaso. Los expertos advierten que su negativa a hacerlo socavará el proceso democrático y retrasará la transición a la administración Biden, que se establecerá el 20 de enero. Entre ellos se encontraba Corey Staplon, el secretario de Estado republicano de Montana, quien enfatizó las cosas increíbles logradas durante el mandato de Trump. Pero el tiempo ha pasado. Quítate el sombrero, muerde tu labio y felicita a John Biden. Así fue como tuiteó. Sin embargo, algunos de los republicanos más poderosos, incluidos el secretario de Estado Mike Pompeo y el líder del Senado Mitch Connell, parecen apoyar a Trump para socavar la victoria de Biden. Pompeo dijo que en una intensa conferencia de prensa el martes. Habrá una transición sin problemas a la segunda administración de Trump. Connell dijo que el presidente 100% dentro de su poder desafió la elección en la corte. Pero las ventajas de los demócratas en varios estados importantes son insuperables. Incluso si la demanda tiene éxito o después del reencuentro de votos en Georgia, el bastión republicano planificado de Georgia, la ventaja de los demócratas no parece cambiar. Cuando se preguntó sobre su opinión sobre la negativa del presidente a admitir la derrota, Biden dijo, francamente me siento avergonzado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.